Música ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este décimo programa de Adoración en Familia. Nuestro tema de hoy es Familia y Finanzas, un tema sumamente interesante. Para ello hemos invitado aquí al Pastor Alas Ibarbosa, que es líder del Ministerio de la Familia para la Iglesia Adventista en América del Sur. Y el Pastor Adolfo Suárez, que es el rector del Seminario Adventista Latinoamericano de Teología. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Estamos listos, ¿no? ¿Preparados? Separadísimo. Un tema muy interesante. Vamos adelante. Exactamente. Amigos, para comenzar, como siempre, necesitamos hacer una oración. Pero acompáñenos, por favor. Por favor, Pastor Alas. Dios amado que está en los cielos, pero aquí también con nosotros. Este tema es muy interesante, muy importante y necesitamos comprender con clareza. Por favor, ven en este momento. Ilumina nuestras mentes, nuestro corazón y habla con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Alas. Por nada. Amigos, queremos invitarles para que ustedes allí tomen su Biblia, porque nuestro estudio de hoy está basado en la Santa Biblia. Y por supuesto, también puedan tener allí a la mano el libro Bendiciones sin Medida de Lina de White. ¿Les parece si comenzamos? ¿Sí? Sí. Vamos a comenzar, entonces, con nuestro texto bíblico de hoy, Pastor. En Lucas capítulo 14, versículos 28 y 29, tenemos algo muy interesante. Toma tu Biblia, Lucas 14, 28 y 29. Dice, Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poderla terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él diciendo, Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hay algunas cosas interesantes acá en este versículo. Por ejemplo, dice, ¿cuál de vosotros queriendo edificar una torre? No se sienta primero. Planear la economía requiere tomar tiempo, sentarse. El texto dice, calcular los gastos. Matemática. Es matemática. Si mi sueldo es de 500 pesos, yo no puedo hacer compras de 600 pesos por mes. Es matemática. Y el texto también dice, para ver si tienen los medios para concluir. Mi hijo me pide una polera que cuesta 200 pesos y yo gano mil pesos. ¿Será que es correcto invertir 20% de mi sueldo para comprar una camiseta porque es la que él quiere? Calcular si tengo los medios. ¿Por qué? Es terrible. Es terrible que piensen, ah, Adolfo tiene deudas. Voy a un lugar, consulta mi nombre, tengo deudas. Voy a otro lugar, consulta mi nombre, tengo deudas. Llega el final de mes, no tengo dinero para pagar la tarjeta de crédito. Las personas se van a burlar. Y no es solo eso. Yo no seré un buen testimonio como cristiano para Jesucristo. Por eso, amigos, planear requiere tiempo, conciencia y decir, gano esto, no puedo gastar más que esto. Exactamente. Una familia que vive así, como el pastor Adolfo dijo, con mucha sabiduría, como siempre, el enemigo va a intentar destruir la familia, pero no conseguirá. Porque hoy día muchas familias se tienen terminado, divorcio, luchas. ¿Por qué? Porque no se sabe manejar la plata. Y ese es un problema constante, ¿verdad? Hay muchas pesquisas del mundo no cristiano que dijo que el problema número uno, por lo cual las parejas, las familias se resuelven, se acaban, se destruyen por causa de problemas financieros. La Biblia dijo, no, la Biblia, excusa un poquito, pero el libro, Bendición Simele dijo que nosotros debemos huir de las deudas como se debe huir de la lepra. Porque es una maldición, una maldición, porque nosotros no podemos dormir tranquilos si estamos con deudas. No podemos poner nuestra cabeza en nuestra almohada. ¿Cómo voy? Porque la mamá dijo, tú tienes deudas, tú tienes deudas, tú tienes deudas. Una persona toca la puerta y para hacer cobranza a la casa, los hijos se quedan aquí, está pasando. Entonces, es fundamental esto. Va desgastando la confianza. Se habla hasta de infidelidad económica. Porque muchas veces hacemos esto, esos planes, la señora, el marido hace planes, pero uno de otro no cumple los planes. Entonces, la infidelidad financiera, si se cría un ambiente tan terrible que la confianza se va desgastando. Y cuando miramos, estamos lejos uno de otro, lejos de Dios. Nuestros planes de mayordomía no hacemos porque no deben los dismos, las ofrendas y si vamos muriendo, nos ha apartado de Dios y Dios no va a poder bendecirnos si estamos fuera de este plan que pasó. Imagínese el ejemplo que dan los padres a los hijos. Y los hijos también repiten lo que viene en el hogar, ¿verdad? Y Dios nos ha llamado a mantener el equilibrio incluso en nuestras finanzas. Pastor Adolfo, ¿cómo los padres deberían enseñar a los hijos a ser buenos administradores del dinero que reciben? Muchas veces algunos padres, padres y madres, piensan que deben mantener los gustos, los placeres, los deseos de los hijos. Y muchas veces por causa de eso no controlan sus finanzas. Yo creo que un elemento fundamental es llamar a los hijos en una reunión familiar y decirles, este es nuestro sueldo, esto es lo que ganamos, esto es lo que podemos gastar. Hacer un presupuesto familiar, ¿verdad? No solo los adultos, cuando los niños saben de esto, tienen más conciencia. Por eso cuando estén en un mercado y dicen, mamá, papá, quiero comprar esta galleta que cuesta 20 pesos, ¿qué hemos dicho sobre el presupuesto? ¿Qué es lo más importante? Oh, yo quiero comprar esta mochila porque tiene esta figura y cuesta 300 pesos. ¿Qué hemos dicho sobre el presupuesto? Los niños no tendrán conciencia de lo que se puede, no se puede gastar, si no saben cuánto los papás ganan. Hay que abrirle, hay que abrirle el suelo. Claro, interesante punto es. A partir de ese momento, de esa conciencia, entonces se puede planear, porque ellos ya saben lo que se gana y ya saben lo que se puede gastar. Algunos papás dicen, no, no puedo contarles porque ellos no entienden. ¿No entienden? Si un niño entiende de gasto, él también entiende de economía. Hay que contarle, en un lenguaje apropiado. Sí, sí, sí. Pero hay que mostrarle, no podemos vivir con ilusiones. Mostrar una apariencia de quien gana 5 millones, pero en verdad gana 500 pesos. Hay que vivir de acuerdo con la realidad que tenemos. Exactamente. Tal vez hay algunos que buscan la felicidad en obtener las cosas cuando en realidad no tienen los recursos, ¿verdad? Pastor Alassi, ¿hay alguna diferencia entre contentamiento y felicidad? Mira, si yo quiero ser una persona feliz, una familia feliz, yo tengo que vivir con contentamiento. Dijo Pastor Alassi, si yo gano mil pesos con trabajo honesto, hago todo lo que puedo hacer, entonces debo hablar con mi familia para que juntos podamos tener contentamiento. Porque si no tengo contentamiento, yo quiero mucho más de que no puedo comprar, no alcanzo a comprar. Entonces voy a comprar, cuando no puedo, una tarjeta de crédito descontrolada, que va a descontrolar toda la vida familiar, financiera, espiritual, emocional, educativa de los hijos. Una cosa buena también es enseñar a los pequeños con una pequeña, como dijo en español, una besada. ¿Cómo dijo? Sí, una mesada, una propina. Una propina para los niños pequeñitas para que puedan adivinistar, para que puedan, desde pequeñitas, sacar su dismo. O sea, ya enseñarles desde pequeños. Saca su pacto, su ofrenda y hacer pequeñitas compras que puedan entender que si yo no tengo, no puedo comprar. Entonces, los niños pueden disfrutar de eso y aprender viviendo con los padres, tener paciencia para enseñarles el camino. Pastor, eso sucedió conmigo. Mis padres me enseñaron así. Pastor Adolfo, ya el programa se está terminando. ¿Cuál sería el resumen de este tema tan importante, las finanzas? Amigos y amigas, tenemos que planear. Principio básico de la economía doméstica, nunca gastar más de lo que se gana. Y siendo fieles en las cosas pequeñas, Dios nos va a bendecir y si Él quiere nos dará cosas más grandes. Atención, los niños tienen que participar de la elaboración del presupuesto familiar. Muchísimas gracias, Pastor Adolfo, Pastor Alasí, por habernos acompañado. Amigos, también a ustedes muchas gracias. Los esperamos, por supuesto, en nuestro siguiente programa de Adoración en Familia. Pero, ¿les parece si terminamos con una oración especial? Oremos, por favor. Querido Señor, muchas gracias por los recursos que recibimos de tu mano. Suplicamos, Padre de amor, que nos ayudes a ser buenos administradores. Que los padres que nos están viendo también enseñen a sus hijos a ser buenos administradores. Danos sabiduría, entendimiento para hacerlo mejor y agradarte. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, amigos.